Las trincheras quedan destrozadas y un alma se queda sin sufrir Las fronteras dictan la batalla Las estelas llegan hasta ti Cuando mis ojos se cierran Cuando se acaba el camino El cielo se derrumba y no No quedan testigos De que el mar se está secando A la vez que mis huesos Sigo caminando Sigo caminando Sigo caminando Pero ya estoy muerto Nos atacan desde las montañas Y ahora ya no se puede salir Nos encierra una nube extraña La frontera depende de unir El sonido rompe las montañas La sangre no para de fluir Nadie sabe si tendrá un mañana La esperanza deja de existir No quedan cañones que disparen Y ya no hay más balas de fusil Pero hoy no muero por coarde Hoy me quedo aquí hasta morir No quedan cañones que disparen Y ya no hay más balas de fusil Pero hoy no muero por coarde Hoy me quedo aquí hasta morir Sigo caminando Sigo caminando Sigo caminando Pero ya estoy muerto Sigo caminando Sigo caminando Sigo caminando Pero ya estoy muerto